Antena Deportiva TV es una presentación de Pizzería Añelol. Sí, obviamente, nosotros igual estábamos molestos, estábamos desconcertados y no iban ganando 2-1, no era lo que esperábamos nosotros obviamente, nos fuimos más tranquilos en el primer tiempo sabiendo que podíamos ganar el partido y nada, se pudo empatar después y creo que nos da un poco igual de tranquilidad ya que no perdimos el partido. ¿Te acomoda bien jugar de punta o un poquito más volanteando por izquierda? No, cuando me siento dueño de hacer lo que puedo, me siento bien, creo que ahí tengo una función pero puedo hacer lo que a mí me respeta como jugador, que es encarar y sacar centro. Antena Deportiva TV es una presentación de Pizzería Añelol.